Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera. Al segundo les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de Wall Street de la sesión de hoy, viernes 29 de octubre. Son las 21.42, estamos a 18 minutos para el cierre y todo está muy tranquilo. No ha habido grandes novedades durante la tarde y los índices pues están bastante calmados. El Russell plano, el S&P 500 prácticamente plano, pero por muy plano que esté, zona de máximos históricos. Y el Nasdaq pues subiendo 0,24%, tiene mucho mérito que se haya conseguido rehacer a pesar de esos malos resultados de Apple y de Amazon. Apple está bajando el 2 y pico por ciento y Amazon casi el 3%, pero el resto de la gran tecnología ha tirado hacia arriba, ya ha compensado todo esto. Y por ejemplo, Microsoft, que está subiendo bastante, en este momento supera la capitalización de Apple, que ya de por sí es gigantesca. Ahora Microsoft tiene 2,5 billones de capitalización, ligeramente por encima de la de Apple. Esto es bastante positivo para el mercado. Significa que hay fuerza y cuando un par de valores de los importantes tecnológicos caen, pues enseguida le sustituyen otros. Hoy ha publicado el almanaque de la bolsa un comentario recordando que el primer día de noviembre tiene una estacionalidad alcista muy fuerte. En los últimos tres años decía que el Dow Jones ha subido el 1 de noviembre casi un 1%, así que por más de uno es posible que haya comprado cerca del cierre. También hay que recordar que era día de fin de mes, día de rebalanceos, tiene toda la pinta de que estas exageraciones que hay en divisas, con menos 1,11% del euro, está muy influenciado por los ajustes de fin de mes. También porque el euro ha chocado contra esa resistencia que ya nos veíamos venir en 1,17, 1,1730, pero los ajustes de fin de mes está claro que han estado presentes. Durante la tarde los bonos han conseguido enderezar el rumbo y los tenemos subiendo, moderadamente, pero subiendo, y especialmente los bonos a 30 años. La curva de tipos sigue aplanándose, los bonos siguen a lo suyo, mandándose un mensaje de que esto no está nada claro. Aquí en la web he puesto un artículo en portada, un artículo de agencia que está bastante bien, el efecto TINA, no hay alternativa para comprar valores de mayor rendimiento, domina los mercados. El efecto TINA es algo parecido al efecto FOMO, pero menos psicológico, que también psicológico. Bueno, son mensajes diferentes los que están mandando las bolsas y los bonos. En la temporada de resultados ya se va acercando al final y muy brillante. Hoy Faxet ha publicado el porcentaje de valores que están dando por encima de lo esperado y es casi el 83%. Nunca, desde que están calculando los datos hace ya bastantes años, se había tenido una temporada de resultados tan brillante. Desde luego que tiene bastante mérito. El oro plano baja 1,01 y el petróleo sube 0,57. Los cuantitativos me han hecho algún comentario esta tarde, pero siguen en línea con los que ya hemos comentado antes. Es decir, pues diciendo que la estructura del mercado de opciones ayudaría más a una subida, un rally de fin de año hasta el 17 de diciembre, que a una bajada. Así que por parte cuantitativa, pues también positivo. Y desde el punto de vista técnico, pues el SP500 está fuerte, está alcista, puede perfectísimamente llegar. Fíjense, es que esta línea habría que echarla bien, es que no está bien echada. Y claro, estas cosas, luego todo el mundo lo traza con mucha precisión. Y la línea correcta aproximadamente, lo que anda que no cuesta ni nada poner esto, sería como eso. Esa es la directriz correcta, más o menos. Va tocando por aquí, aunque aquí la sobrepasa un poco. Esto puede llegar perfectamente a 4.650, 4.700. Perfectamente, perfectamente. Y la estructura es buena, lo único que no cuadra es la macroeconomía, porque está muy mal. Pero todo lo demás, amplitud, mercados oscuros, estructura de opciones. Hoy Harnet ha publicado su informe, lo tienen puesto aquí ya analizado en portada. Ahora, el indicador Bullenberg no se ha movido mucho, 5,1, nada, la semana pasada estaba 5,2, está completamente neutral. Y Harnet, pues avisa de algunas cosas, las más importantes. Bueno, ojo a la fortísima entrada de dinero en cash, 79.700 millones de dólares. Esto no se veía desde abril del 2020. Hay gente, las manos fuertes, cierran libros y se van. Ya volverán un año de esto, porque desde luego el año que viene no tiene pinta que vayan a volver. Y son bastante inteligentes. Harnet advierte que son los particulares los que dominan, aquí lo he puesto, ya que están los clientes particulares que son, vamos, clientes de su banco, su banco tiene de todo, alcanzan el máximo de exposición a bolsa de la historia, o sea que ustedes mismos. Y luego, pues bueno, pues insiste con sus temas ya conocidos, de que la inflación pues va a estallar por los aires. Hay un sector del mercado, hoy ha habido muchos análisis esta tarde, en los cuales se decía que nadie creía ya lo de la inflación transitoria, y que lo que pasa es que entienden que la Reserva Federal no se atreve a decir, pues miren, nos hemos equivocado, la inflación no es transitoria, porque se puede montar el Belén bastante antes de la Navidad subyacente. Ya saben que ya estamos en Navidad, pero no en Navidades subyacentes. Y bueno, pues nada más, jornada tranquila, jornada moderadamente arcista, sin sustos, con volatilidad baja, y un cierre de fin de mes, pues muy cómodo para los mercados. Nos despedimos, y les espero mañana en el vídeo de las cuatro claves de la semana, damos los últimos cambios, S&P 500 más 0,13, hasta 4.593, zona de máximos históricos, muy cerca, el máximo está en 96, Nasdaq más 0,24, 15.800, yo tengo ganas de venderlo en 16.000, no me fío mucho más arriba, y Russell más 0,06, hasta los 2.296. Que descansen, y les espero mañana en el vídeo con las cuatro claves. Muy buenas noches.